Gracias, ministro. Hoy la rueda de prensa se hace por videoconferencia y vamos a comenzar a dar turnos de palabra a numerosos periodistas que están ya conectados. Vamos a ver si puede intervenir Juan Antonio Nicolay, de News Diario, por ejemplo, que pide la palabra. Adelante, Juan Antonio. Hola, ministro. No sé si se me escucha bien. Espero que sí. Buenas tardes. Gracias. Mi pregunta va relativa a la valoración que se puede hacer de un encuentro como el de hoy. Ayer había dos ruedas de prensa separadas, el viernes también, hoy es una conjunta. Parece que han llegado a un principio de acuerdo. ¿Se puede decir que es un acuerdo que gana en ambas partes, que gana la comunidad porque impone su criterio de que haya una misma medida para todas las comunidades? Gracias. Bueno, yo, en fin, les he contado cómo han ido las cosas. Quiero decir, yo mañana voy a proponer esta acción coordinada en salud pública. La hemos discutido esta tarde con la Comunidad Autónoma de Madrid. Ellos han mostrado su conformidad a esta acción coordinada en salud pública. Yo también he hablado a lo largo del día de hoy con el resto de consejeros y he visto un ambiente propicio. No quiero anticipar, por respeto obvio, al conjunto del plenario la decisión que se va a adoptar. Yo pienso que será un ambiente propicio para que este acuerdo sea finalmente adoptado y también a resultas de las discusiones técnicas que habrá mañana por la mañana, como les he dicho, a las 10 y media, a las 11 y media. Esto significa que las recomendaciones que hemos venido haciendo se aplicarán en todas partes cuando se dé las mismas circunstancias y, en concreto, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que esto es una muy buena noticia para todos, insisto. Para los madrileños, en primer lugar, pero también para el conjunto de españoles. Y lo cerebro, de verdad, que lo cerebro, si finalmente, como así espero, este acuerdo se adopta mañana. Vamos a ver Belén Remacha, de eldiario.es. Hola, Belén. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Una pregunta. A ver, si esta era una solución llegar a este acuerdo, ¿considera que se podría haber llegado a este acuerdo el viernes pasado y hemos perdido unos días que igual eran valiosos en la Comunidad de Madrid? Eso, por una parte. Y por otra, ha estado diciendo estos días que Madrid tiene unas circunstancias especiales por las que requiere unas medidas más drásticas. ¿Qué les ha hecho, finalmente, inclinarse por que se unifiquen los criterios? Y también, una pregunta práctica. Si mañana se aprobara en interritorial, ¿cuándo entrarían en vigor estas medidas? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, si mañana prospera este acuerdo, entrarán en vigor con carácter inmediato de días, el tiempo que la transposición de este acuerdo se pueda llevar por parte de las comunidades autónomas a sus respectivos boletines oficiales. Madrid presentaba y presenta una situación muy especial. Madrid tiene unas características que no presentan otras comunidades autónomas a nivel de densidad de población, a nivel de movilidad, en muchos sentidos. Y también hemos quedado en que trabajaremos en un plan específico para la Comunidad de Madrid. Lo que hemos acordado hoy es, o que voy a hacer yo, es proponer al plenario de la interterritorial del Consejo Nacional de Salud un acuerdo que fija unas circunstancias determinadas que les he explicado, municipios de más de 100.000 habitantes con unos determinados índices epidemiológicos en los cuales hay que responder con unas medidas que son duras, pero son las adecuadas. Pero también he dicho que hay que actuar mucho antes, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas. No hay que esperar a llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes para tomar medidas y actuar. No hay que llegar a estos escenarios. Estamos en estos escenarios de la situación y lo que hay que hacer es actuar con determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Yo creo que estas medidas van a ayudar. Pregunta también Antonio Delgado, del Datadista. Adelante, Antonio. Buenas noches, ministro. En primer lugar, una aclaración. Se refería a la positividad mayor del 10% a nivel de municipios o a nivel de comunidades autónomas. Eso en primer lugar. Y después, ¿cuándo entrarán en vigor estas semana? ¿Se aprueba? ¿Cuándo entrarán en vigor y en Madrid? ¿En qué momento esto entraría en vigor? Y no sé si tenéis el dato en el ministerio de cuántos municipios se podrían ver afectados ahora mismo con estos nuevos indicadores que ha marcado. El problema es que no todas las comunidades autónomas los datos de casos o incidencia acumulada los hacen públicos, por lo cual es bastante complicado saber ahora mismo el número. Madrid acaba de publicar sus datos actualizados y por encima de 500 ahora mismo hay 233 municipios. ¿Se plantea el Gobierno pedir el mismo grado de publicación pública y transparencia a todas las comunidades autónomas? Muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo del día de mañana se dará a conocer la lista de municipios. Si esto prospera, la lista de municipios. No son muchos, pero son un conjunto de municipios. Es verdad que tiene una incidencia muy directa estas medidas, este acuerdo en la comunidad autónoma de Madrid. Todo lo que sea un ejercicio de transparencia por parte de las comunidades autónomas será favorecido por nosotros y mañana también, después de la discusión técnica que va a haber de esta acción coordinada que les estoy anunciando que propondré en los ámbitos técnicos que les he mencionado y se va a producir por la mañana, tendrán ustedes la referencia exacta de los indicadores, dónde vienen referenciados, de dónde se tienen que consultar. En fin, el detalle técnico, si me permite, lo dejo para mañana. Joan Guirado, de Oquey Diario. Ministro, buenas tardes. En bastantes ocasiones usted ha dicho que íbamos tarde, visto el acuerdo que se ha acabado alcanzando hoy. ¿Se puede decir, reconoce usted que quien ha ido tarde es el Ministerio de Sanidad? Recuerdo que cuando se entró en la fase nueva normalidad se dijo que cuando, por ejemplo, un brote afectase más de una comunidad autónoma, su ministerio asumiría este punto final del decreto de la nueva normalidad y asumiría las funciones para coordinar mejor la estrategia. ¿No es tarde esperar tres o cuatro meses a coordinar la estrategia en todas las ciudades de más de 5.000 habitantes cuando ya estamos en segunda ola y cuando la situación es tan complicada en municipios como Madrid? ¿Hasta autocrítica desde su ministerio? Muchas gracias, Joan, por su pregunta. Mire, yo estoy para resolver problemas y creo que hoy, si este acuerdo prospera mañana, esta propuesta que hará el interior, si creo que esta propuesta que hará prospera, solucionamos problemas. Las preguntas que usted me ha hecho tienen una respuesta que se deduce muy fácilmente de los comentarios que he hecho la última semana y los últimos meses. Manel Vilasero, de El Periódico. Sí, hola, buenas noches, ministro. Quería insistir en el tema de los tres criterios estos que ha citado. Bueno, si son criterios, al margen del de la incidencia, los otros dos, tanto el de las UCIs como el de la positividad, si son criterios de toda la comunidad autónoma o solo del municipio, porque realmente tampoco parece muy lógico que sea del municipio. Por ejemplo, en el tema de las UCIs, cuando están descongestionadas en el municipio de al lado, digamos, no sería un problema. Creo que es un tema importante a tener en cuenta para ver a qué municipios afectan. Muchas gracias, Manel. He dicho antes que la lista de municipios la daremos a conocer mañana. También los detalles técnicos y los índices concretos y de donde sí que puedo anticipar que la capacidad de UCIs, por el razonamiento que incluía la pregunta que usted me ha formulado, será referenciado a la comunidad autónoma. Vamos a ver si se ha conectado también. Pedía la palabra Emanuel Giusto, del Espresso Italiano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Quería preguntar una cosa. Esta emergencia sanitaria que se está registrando en Madrid y en España y se enfrenta a una situación política de crispación. ¿Cuál es la razón de por qué no se puede superar estas diferencias entre izquierda y derecha en una situación de tal gravedad? ¿Cuál es la razón que cree usted y que podría yo contar a Italia de por qué es tan complicado superar estas diferencias en una situación de gravedad de este tipo? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bien, yo hay que decir que no creo que en ese terreno España presente ningún tipo de especificidad respecto a lo que observo de la lectura de los medios de comunicación que ocurre en países de nuestro entorno. En cualquier caso, he dicho antes, estamos para resolver problemas. El gobierno ha tenido siempre una actitud de apoyo, de coordinación, una actitud activa en esta fase en la que el papel principal corresponde a las comunidades autónomas como es de suponer y es, en fin, corresponde a un estado de naturaleza compuesta como es el Estado español. En estos momentos, en esta fase, en este estadio de control en el que nos encontramos, donde lo importante es la detección precoz y la vigilancia y aislamiento de los casos, pues son las comunidades autónomas las que tienen la primera actitud de reacción y de respuesta y el gobierno lo que le corresponde es lo que está haciendo, que es coordinar, ayudar, apoyar con medios materiales, con medios económicos, con medios tecnológicos, con medios legales y así lo estamos haciendo. Pregunta también Luis Marchal de IM Farmacias. Hola, buenas noches. Quería preguntarle, señor ministro, por qué hoy no se han publicado todavía los datos sobre los nuevos casos. Luego, si no entiendo muy bien si al final se aprueba mañana esto en el interterritorial, si este fin de semana ya Madrid Capital estaría confinada. Y luego si han abordado en la reunión otras medidas como es intervenir en el metro para que haya más frecuencia y por lo tanto menos aglomeraciones y si, por ejemplo, ya que los centros de salud están saturados, si las farmacias se plantean que vacunen de la gripe, ya que va a ser esta campaña muy importante. Gracias, ministro. Muchas gracias. Ha habido unos problemas técnicos hoy con la elaboración del informe del CAES. Debe de estar ya publicado. Es verdad que hace pocos minutos, pero si me parece que ya está publicado o que en todo caso se está publicando. Nosotros somos partidarios de que si este acuerdo que propondré mañana es avalado finalmente y es aprobado por la interterritorial, la efectividad de las medidas sea lo antes posible, lo más rápidamente posible. Y respecto a las dos últimas cuestiones que me han formulado, lo de las frecuencias del transporte metropolitano, del metro y la posibilidad de buscar alternativas en los centros de salud para las vacunaciones, son decisiones que corresponde tomar a las comunidades autónomas. Pero ya le he dicho que también hemos hablado hoy de hacer como corresponde un plan especial para Madrid y por tanto a mí me gustaría que estas medidas las pudiéramos discutir en este contexto y valorar también si el gobierno tiene que dar algún tipo de apoyo al respecto. Siguen pidiendo palabra distintos medios de comunicación. Algunos en la aplicación no sabemos muy bien el medio al que representan. Juan Pablo Ramírez está por ahí y si estás, identifica por favor el medio por el que preguntas. Sí, buenas tardes. Soy Juan Pablo Ramírez de Sanidad. Buenas tardes, señor ministro. Le quería preguntar, hablaba usted de medidas de restricción de la movilidad, también reducción de aforos y horarios, pero no sé si nos podría equiparar una vez que se apruebe esta medida, si finalmente se aprueba, no sé si nos lo podría equiparar con alguna de las fases de la desescalada, si sería como aplicar una fase 1, una fase 2. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Bien, yo he detallado los capítulos en los que habrá acciones, me van a permitir que esto, en fin, lo dejemos para mañana. Tiene que haber una discusión técnica, pero van a ser medidas, en fin, muy similares a las que en estos contextos se han adoptado por parte de otras comunidades autónomas. Finalizamos con una última pregunta. El confidencial, Darío, adelante. Bien, no parece que tengamos esa comunicación. Ministro, finalizamos. ¿Algo que quiera añadir algo más? Muchísimas gracias y, en fin, a su disposición. Gracias a todos.